En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Sagitario, bienvenido. Aquellos hombres de Sagitario que están pasando en este momento por un periodo de tranquilidad, quieren paz. No la han tenido, les han presionado mucho, encontrarán esa paz. No saben qué hacer, una cosa le dice la razón, otra el corazón. La paz, si tú la pides, no te la van a dar. Así que tú búscate tu paz. Si tú crees que la persona que te acompaña en este momento sentimentalmente no es la adecuada, no es la persona que te brinda estabilidad y tranquilidad, aléjate de esa persona. La mujer de Sagitario en el amor, ella está reclamando airadamente y con justa razón, porque la tienen algo así como a un lado, no le da mucha importancia. Sus reclamos no son para que sigan con ella, sino que sean sinceros. Eso es lo que están pidiendo, sinceridad. Y espero que él la tenga. En el trabajo va a ser una semana de mucho movimiento, de mucha actividad, pero también de muchas recompensas. Excelente semana Sagitario para ti en lo laboral. Muchas gracias por acompañarme.